Bueno, señores, estamos de vuelta aquí en su programa Benibetv del portal Benibetv.com o Vende.do. Queremos en realidad agradecerle su sintonía. Ya ustedes pueden escuchar que el Twitter está encendido. Muchas personas están directamente llamando a través de Twitter, pero ahora vamos a hacer una llamada en vivo. Vamos a llamar a Daniel Monasterski. Aquí quiero mostrarle en pantalla a ustedes el iPad acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver cuál es la aplicación que nos va a conectar. La corrijo. En pantalla ustedes pueden ver. Ahí ven la B, que es de OVO. Esta aplicación ustedes la pueden descargar en el App Store si está en un iPad o en un iPhone. La puede descargar en el Play Store si está en Android o en el Windows Phone si está en la plataforma de Windows Phone. Y también si no tiene teléfono y usted dirá yo no tengo teléfono inteligente, la puede descargar en su computador o en su laptop. Es una aplicación cross-platform, es decir, de plataforma múltiple. Vamos a ver ahora en pantalla la llamada que vamos a hacer y qué hace esta aplicación. Esta aplicación promete hasta donde yo la he probado no frisarse. Es decir, ustedes saben que Skype, Tango, Viber, todas esas FaceTime y demás son aplicaciones que se frisan y lamentablemente se la queja de todos los usuarios. Yo encontré esta aplicación que me la facilitaron unos amigos y veo en realidad que tiene un servicio muy estable. Vamos a ver a OVO. Le damos acá, entramos a OVO, ya yo estoy logueado, es decir, ya yo introduje mi clave y demás. Y vamos a llamar ahora para comenzar la videoconferencia a Daniel Monastersky, un experto en la Argentina de robo de identidad con identidad robada. Ahí estamos llamando a Daniel Monastersky. Saludos, Daniel. Hola, Charles, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y con todos tus televidentes. Felicitaciones por este programa. Muchísimas gracias, Daniel. Sabemos que tú eres un experto en identidad robada en la Argentina, una autoridad de la palabra en todo el sentido. Y de verdad que nos sentimos privilegiados que tú nos estés acompañando en este día para que los amigos televidentes puedan tener un poco más de seguridad al momento de utilizar su computador, su celular, las redes Wi-Fi en las calles y demás. Pero quiero también demostrar esta aplicación y quiero llamar a Steven Ramos, que es un economista graduado de la Universidad de City College en Nueva York, para ponerlo a él también en línea, que él quiere hacerte una pregunta también a ti. Dame un minuto, por favor, para hacer esta demostración. Ahí pueden ver. Le damos acá a Steven Ramos, le damos go. Y ahí estamos llamando a Steven en conferencia con Daniel, que está desde la Argentina. Steven está en la ciudad de Nueva York. Ahí viene Steven ahora entrando. ¿Cómo está usted, licenciado Steven? Buenas noches, Charles. ¿Cómo está? Bueno, aquí te tenemos en vivo en el programa Ven y ve TV. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a Daniel en línea para seguir demostrando. Yo sé que tú tienes ya una pregunta para Daniel con el tema de la seguridad. Vamos a entrar, vamos a entrar al tema de llamar a Conérico. Vamos a unir a Conérico ahora en línea con Sara. Vamos a coger acá, le damos Sara y le damos go. Lo importante de esto es, señores, que esto es totalmente gratis. Esto no nos cuesta, como dicen los argentinos, Daniel, ni un mango. Ahí tenemos a Sara también desde Conérico. Acabamos de unir a cuatro países, me imagino, porque tenemos a República Dominicana. Tenemos a Argentina con Daniel Monasterski, a Steven Ramos en la ciudad de Nueva York y a Sara Milander. La tenemos, mi querida hermana, desde la ciudad de Conérico. Daniel, Steven quiere proceder con una pregunta en este momento. Sí, adelante, Steven. Sí, por cierto, tengo dos preguntas para ti, Daniel, pero vamos a comenzar con la primera, relacionada con el tema de seguridad. ¿Cómo yo puedo saber que estoy navegando seguramente cuando entro a una página de Internet, digamos en este caso a la página de mi banco? Bueno, es importante, interesante pregunta, porque muchas personas cuentan con el acceso a su banca electrónica a través de un dispositivo móvil o una computadora de escritorio. Lo primero que tienen que hacer es, si les llegan a enviar un mail con un link o un enlace para ir a esa página del banco, no deben hacerlo porque tienen que tomar precauciones. Tienen que ir al navegador, al Explorer, al Firefox o el que tengan y escribir personalmente esa dirección para evitar que vaya a una dirección que no sea la correcta. Y obviamente, no utilizar una red Wi-Fi pública, ni en un locutorio, ni en un cibercafé, porque podrían tener el problema de que le estén robando esa información cuando uno le esté tipeando o enviando o haciendo una transferencia. Eso es fundamental, hacerlo en un lugar, en el hogar. Yo sugiero que lo hagan en el hogar y no en otro lugar para conectarse a la banca electrónica. Muy bien. Steven, vamos a darle paso ahora a las damas para que después retornemos a tu pregunta. Sara, vamos a ver la pregunta que usted tiene para el señor Monasterski. Sí, buenas noches. Mi pregunta era, yo tengo una cuenta de banco personal y una cuenta de banco de negocio. Yo la utilizo usando el Wi-Fi. ¿Es seguro usar el Wi-Fi para utilizar las cuentas personales, tanto bancarias como de negocio? Sí, reforzando lo que dije anteriormente, es seguro siempre y cuando sea el Wi-Fi que uno tenga en su hogar, que tenga una clave, obviamente, no que esté abierto ese Wi-Fi, que no haga falta poner una clave para poder acceder a esa red. Es necesario configurar un nombre de usuario y una contraseña en el Wi-Fi para evitar estos problemas, porque como vos utilizás esa red, también puede haber un vecino que la esté utilizando. Y de esa manera se pueden llegar a filtrar o nos pueden llegar a robar información. Así que hay que tener muchos recaudos y seguir estos consejos. Vamos ahora nuevamente con Steven. Sí, la segunda pregunta, Daniel, es ¿qué tan seguro es comprar por Internet? ¿Cómo yo puedo asegurarme de que mis datos personales no sean robados? Bueno, es más o menos lo mismo de lo que estamos hablando anteriormente. Primero hay que comprar en lugares que sean de un reconocimiento y que tengan una importancia muy importante, que sea negocios que sepamos que no vamos a tener ningún problema. Hay tiendas muy importantes, hay sitios en Internet, y debemos evitar estos sitios que no llegan, que no conocemos de dónde vienen, ni si cuentan con las medidas de seguridad. Y después es importante, cuando vayamos a la dirección de estos sitios, que empiece con HTTPS. El HTTPS, es más, la S, para que sepan los televidentes, es el protocolo de seguridad del HTTP. Y lo que nos va a permitir eso y dar la tranquilidad es que los datos que se estén transmitiendo a través de esa página, de ese formulario, vayan en forma cifrada y segura al destinatario y que nadie pueda robarlos en el camino. Ese es uno de los datos fundamentales. Y después, obviamente, evitar brindar estos datos desde lugares públicos. Siempre hay que tomar estos recaudos. Es más seguro brindarlos a través de la red, de la telefonía de 3G, que una red Wi-Fi de un bar o de un lugar público. Eso es fundamental. Muy importantes informaciones. En realidad, Daniel, nosotros nos sentimos muy contentos porque muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué tan fácil es para una persona robarnos la información simplemente con un correo electrónico para reforzar todo lo que tú nos estás explicando. Yo quiero que tú nos expliques a los amigos televidentes ya de una manera directa, llana, concisa, qué es el phishing y cómo nosotros podemos detectar un caso de phishing. Bueno, el phishing es el robo de identidad corporativo, se podría decir, porque generalmente se hacen pasar por empresas, por bancos, por sitios de internet, de compras y ventas. Y la dinámica es bastante sencilla. Se manda un mail, se hace todo el look and feel, o sea que parezca que es la compañía o el banco, nos llega un mail que nos llega a través de spam a millones de personas. No solamente a nosotros, sino que son a millones. Se envía masivamente y dice, hemos tenido un problema en nuestra base de datos y es necesario que ingrese al home banking para modificar la clave de acceso, si no, vamos a estar en problemas. Entonces, se aprovechan de esa desesperación, es como el viejo cuento del tío, pero hecho digital. Y se aprovechan de esa desesperación, nos hacen ir a ese enlace, por eso no hay que hacer clic en los enlaces que vienen en los mails. Hay que tipear la dirección para evitar estos problemas. Y una vez que estamos en la página, que es igual a la del home banking, donde se pone el nombre de usuario y contraseña, nosotros vamos a poner, evidentemente es igual y nos confunde, vamos a poner el nombre de usuario y la contraseña y va a ir una página que diga que hubo un error. Y va a volver a la página principal del banco, no a esa que es la duplicada que nos quisieron engañar. Vamos a poner el nombre de usuario y contraseña nuevamente, que ya va a ser la página original, y vamos a ingresar al banco y vamos, en ese instante vamos a olvidarnos que hubo un problema para ingresar previamente. Ya ahí, el delincuente informático va a tener en sus manos el nombre de usuario y la contraseña de una persona más. Y va a poder hacer transferencias de dinero desde nuestra cuenta a la de un tercero, de manera no consentida por nosotros. Muy importante. Daniel, querido Steven, Sara, ¿tienen alguna otra pregunta con Daniel? Daniel, también, ¿cómo las personas pueden mantenerse en contacto contigo? Es decir, tu Twitter, el de Sara, el de Steven, para que así de esa manera también puedan mantenerse en contacto directamente con ustedes. Sí, empiezo yo. Mi Twitter es fácil, es arroba identidad robada. Muy fácil. Arroba identidad robada. Es decir que el seguirte a ti no implica que tú nos robes la información. Veremos, veremos. Yo soy abogado, así que no me hagas decir cosas que después me pueda llegar a arrepentir. Vamos, Steven, adelante, para ya terminar este segmento. No, ya no hay pregunta de este lado. Me quedaron claros los dos puntos que le pregunté. Muchas gracias. Sara, de este lado. Ok. Muchas gracias a ustedes. De verdad que... Simplemente, todo perfecto. Muchas gracias, Daniel. Te gusto. Muchas gracias, Daniel. Así que ustedes pueden ver, señores, aquí en pantalla, cómo nosotros pudimos trabajar una conversación múltiple con cuatro personas en cuatro diferentes países y sea usted mismo el juez. Es decir, ¿se frizó? No se frizó. ¿Cuánto pagamos? No pagamos absolutamente nada. Se llama OVO, la aplicación. Usted la puede descargar y puede comunicarse con sus amigos, relativos, familiares y demás y no tiene que pagar un solo chele.